Y bueno, entramos al último bloque, seguimos en Madame Candela y Margalía Castro nos está contando un jurgonón de historias, de anécdotas, de experiencias, que qué delicia poderla escuchar y aprender mucho también de toda tu experiencia. Margalía, hablemos de esta última producción que tú realizaste con Juan Camilo Pinzón, que es el Paseo 3. Es una saga que ya tiene un gran número de espectadores, que la inició Harold Trompetero y ahora la asume Juan Camilo Pinzón. ¿Cómo te fue trabajando con Juan Camilo? Que ya habías trabajado, pero ¿cómo fue ese trabajo cinematográfico con él? Este es un regalo de Navidad que es un broche de oro que cerraría, pero puede seguir la saga de los paseos, pero en este momento se ha hecho un trabajo tan formidable en producción. Se formó una familia que siempre, uno siempre llega a hacer una producción y se forma una familia maravillosa. Juan Camilo es como un hijo mío. Es la primera vez, Dago García, que es el que hace las producciones de Regalo Navidad, tiene a su familia trabajando ahí. El jefe de arte es un genio, Hernán García. Por Dios, qué genio ese muchacho. Su hermano es el productor general, la esposa. Es un trabajo que se hace en familia, de verdad, con un amor intenso. Fue muy, muy, muy fuerte el trabajo. Durante seis semanas estuvimos recorriendo toda la costa, pero es la primera vez que se utiliza en el cine colombiano esa calidad de producción con efectos visuales que no se conocían. Entonces yo comparo con el Titanic, que nos salieron de una alberca. Pues acá, por ejemplo, lo que hacía Hernán, nosotros grabando en Sabrinsky, que tú sabes que son montañas de arena, y abajo se ve el cañón del Colorado. Entonces me metían todas las cromas y todas esas cosas que hacen ahora, que yo no entiendo cómo, porque sí fuimos a Santa Marta, grabamos en Pozos Colorados, en el tren, pero cuando ya el tren se va, se viene corriendo, es en un dume gigantesco, y se ve el tren a toda la carrera, y eso es efecto visual. Entonces yo vi, ahora el preestreno con Juan Camilo, que me decía, mire esto. Entonces nos vemos en la mitad del río, en esa lancha, pasan esos cargueros, y ahí no vamos, sí estamos en tierra, haciendo eso. Eso, yo, a la edad mía, ya no alcancé a entenderlo. Yo esos efectos visuales, para mí, se me salen del magin, no me los imagino. ¿Y te cuesta, te cuesta trabajar, pues, tu parte estirónica con todo este tipo de cosas que son, que se van a realizar después en postproducción, y que en ese momento no existen, no hay? Me sorprendía muchísimo, pero me encantaba, yo decía, bueno, ¿y aquí qué es lo que vamos a hacer? Cuando yo veía que los chiquillos estaban poniendo todas las cositas que ponen ahí, los cuadraditos, que es que aquí se va a ver, yo decía, Dios mío, yo sí quiero ver esto. Para mí fue la sorpresa más grande verla, pero trabajamos, este paseo es realmente una clase de geografía en medio de la risa más maravillosa para los colombianos que no conocen la costa, que no pueden viajar. Es para las familias colombianas, es una familia que pasa por 10 mil cosas, la viejita que hago yo, es la suegra y la abuelita, esta es una abuelita, pero es una viejita surrealista, que se ha quedado colgada en la historia, ella fue actriz de teatro, y ella asumía a la señora María Félix. Cuando me dijeron, vas a hacer un maquillaje, porque la maquilladora Durby es extraordinaria, un maquillaje que tienes que tener las cejas, y dije yo, brutas, ¿cómo vamos a hacer con las cejas? Pues me las rapo, me rapé mis cejas, hice esa concesión, que mis hijas decían, pero mami, ¿cómo te rapaste? Dije, sí, somos dos mujeres. Te las pintabas, y estabas de mal en el que te las ponías para arriba, y si no, te está abajo. Y me las pintaban como las de María Félix, y dije, bueno, somos dos famosas en el mundo sin cejas, la Mona Lisa y yo. Si tú miras a la Mona Lisa, tampoco tienes cejas. Entonces, yo dije, a este personaje yo le doy lo que quieran. El vestuario, no te alcanzas a imaginar, ahí le metieron la plata del mundo, te cuento, porque no hubo, el presupuesto fue, los mejores hoteles tratados como si fuéramos de azúcar, todos los actores, el actor protagónico, María Sánchez, la niña, que es una preciosidad, la que hace neta mía, Nicole Santa María, fue un trabajo hecho en equipo, ¡guau!, fuertísimo, nos recogían a tres de la mañana, tres y media de la mañana, o sea, que el despliegue del cine es distintísimo. Claro, para desplazarse y trabajar y volver. El cine es otra cosa, tú que eres productor de cine, que ese cine, sabes cómo hay que, todo lo que hay que disponer y desplegar de equipo, y luego recogerlo otra vez todo, ir a otra locación, pasamos por toda la costa, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, llegamos a Girardot, montamos en avión, yo estudié aviación en mis épocas, increíble que el señor que nos llevaban en los avioncitos chiquiticos había sido compañero de mi profesor de aviación en Guaymaral, entonces la pasamos rebomba, fue muy chévere. Tú estudiaste aviación, bueno. Aviación también, estudié fotografía en Suiza, mira tú, me ha encantado, lo que te digo. Volvíamos al principio, te fascina estudiar. El estudio, me encanta y la sorpresa de niño para no perder esa capacidad de alegría que tiene uno cuando tiene un niño vivo con uno. Ay no, Margalía, qué rico, qué placer. ¿Qué más viene en cine para ti? En este momento comenzamos a rodar una película con una empresa española, creo que es una coproducción con Colombia y España, rodamos aquí en Bogotá, la parte mía, es un personaje también de una señora de alta, esta sí es una señora de alfomia, me toca dejarme crecer las uñas como dice en una novela, porque mira, cuando uno se deja crecer así las uñas, se van hacia abajo, no es la uña postiza, entonces se ve que la señora no tiene uñas sino garras, que es una rpilla, que todo se lo hace, entonces tiene otra connotación para abrir la cartera. En las uñas largas dan otra cosa que te sube en el estrato, digamos. Yo cuando hice una bruja que hice en una novela, me arrancaba las uñas y arrancaba, y así así en la tierra para que se vieran uñas de bruja. No. Yo dependiendo del personaje tengo la uña que se requiera, entonces para este personaje me van a crecer las uñas también, la señora se supone que es flautista, que se ha sido pianista, es un personaje muy bello que es escrito como para mí. Los españoles no se imaginaban que iban a encontrar el personaje perfecto que ellos habían hecho, porque no le hicieron más casting a nadie, sino ella es. Te vieron, te conocieron y ya. Sí, y también tengo otra, pero es así, ya es una serie de televisión, he hecho otras tres que no se han estrenado todavía, tú sabes que ahora con los realities se guarda mucho producto, las programadoras. Sí, 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 ahí la estrategia y la vaina. Sí, de la estrategia de mercadeo, entonces tengo muchas cosas, y estoy escribiendo mi cuarto libro y dándole muchas puntadas al quinto, que se va a llamar Yo, Margalía, la actriz, donde te cuento que me voy a recrear, recrear, contándole la delicia de trabajo que es el nuestro. Digamos que esto fue un pequeño adelanto, porque nos has contado bastante. Sí, claro, voy a contar lo de la chica de Chile. Inclusive con mi tercer libro me llamó hace más o menos un año una chica de Tame, Arauca, en la frontera con Venezuela. Me dijo, Margalía, tengo 27 años y un embarazo de 7 meses y me voy a suicidar la semana entrante, porque entré en depresión. Mi tía milagrosamente compró tu libro en Bogotá, milagrosamente lo leí y dije, hombre, Margalía, todo lo que le tocó pasar en la vida y mire cómo está bien, yo también soy capaz de seguir adelante y vivir y ya me han traído a Manuel dos veces de Tame a que yo lo hace. Y el niño me mira con sus dientecitos aquí y con los ojitos como diciendo, gracias por la vida. Entonces, imagínate lo que uno puede hacer con un libro de testimonio. Para ayudarle a muchas personas, así como con el trabajo. Qué lindo, Margalía. Tú no has pensado en dejar de actuar. Jamás. Jamás. Mira, por ejemplo, te cuento una cosita, y perdóname una cosita, sí. Pablo Casals, el más grande violoncherista del mundo, en España, sufrió un infarto de 75 años sobre el violonchero. Se vino a Costa Rica, la pasó bomba, porque esto es Puerto Rico, su mamá era de Puerto Rico, que es con playa, arena, brisa y mar, y vivió hasta los 95 tocando conciertos. Entonces, lo que está en uno, está en uno, entonces, ¿para qué deja uno? Si hay trabajo, pero vale la pena, es más que todo para llegarle a mucha gente a sus corazones. Y esas, estas de las profesiones que lo permiten, mejor dicho. No tenemos fecha de vencimiento. No tenemos fecha de vencimiento. Frase de Margalía Castro, los actores no tienen fecha de vencimiento. No tenemos, porque yo también soy actor. Todos los artistas, los pintores, los bailarines. Bueno, hay un bailarín que yo vi también español, que bailaba flamenco, a los 77 años, se dio cuenta que los huesitos no le movían. Se volvió, él murió de 98 años. Yo vi, le hicieron un homenaje, se puso a estudiar castañuela clásica. Hay castañolistas que tocan con la Sinfónica de Berlín. Yo no sabía que existía la castañuela clásica. No tiene que moverse mucho, sino los brazos, pero ya es la maravilla que es la castañuela clásica. Ya es un divino. El sonido de la castañuela es único. Y la clásica, con orquestas sinfónicas, le escriben a él los conciertos. Ya él murió de 98 años. Entonces, uno puede seguir. Inclusive, eso es lo que te tiene vivo. El trabajo que tú haces para que la gente diga, ay, mire lo ronjento que está haciendo ahorita. Eso te da vida. Eso es la vida de nosotros, la retroalimentación del público. Margalida, ha sido un verdadero placer. Qué rico haberte tenido aquí. Qué privilegio para nuestros espectadores haber escuchado todas estas historias y todo esto de boca tuya antes de que saques tu libro y todo. Es como una primicia. Y, pues, ya saben que, si quieren más de esto, pues, hay que comprar el libro de Margalida apenas salga. Ya, desafortunadamente, nos toca cortar. Pues, me despido de ti. Margalida, muchísimas gracias. Y yo te doy las gracias por haberme traído y estudia en inglés para las producciones de cine que están haciendo en Colombia. Oiga, sí, eso era un tema que íbamos a hablar, pero se queda así. Están trayendo muchas coproducciones y hay que saber inglés para poder trabajar en ellas. Entonces, es verdad, hay que hacerlo. Me despido de ustedes también. Muchas gracias por seguir el programa. No olviden visitar nuestras redes sociales. Entonces, ya saben, en YouTube nos encuentran como Cinema Plus o Cinema Más. Y en Twitter y en Facebook es como arroba canal cinema y como canal cinema. Entonces, bueno, pues, ya los dejo, los dejo con el último trailer. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo, en la próxima misión. Chao. Gracias. En verdad, los cuentos y canciones no llegan a representar su enormidad. Osmaug, eres estupendo. Somos los enanos de Erebor. vinimos a reclamar nuestro hogar. Les ofrezco mi ayuda. ¿Cómo sabremos que no nos traicionará? No lo sabremos. No hay un rey bajo la montaña y nunca lo habrá. Esto no termina allí. Con cada victoria, el mal crecerá. Legolas tiene un profundo cariño por ti. No le des esperanza donde no la hay. No tienes el derecho de entrar a esa montaña. Soy el único con ese derecho. Hemos estado ciegos y en nuestra ceguera, nuestro enemigo ha regresado. Encontré algo en los túneles de los orcos. ¿Qué encontraste? Mi coraje. Bien. Lo necesitarás. Fuego de dragón y ruinas. ¿Eso es lo que nos traerá? Él no puede ver más allá de su propio deseo. No arriesgaré esta misión por la vida de un ladrón. Su nombre es Bilbo. Un ladrón. ¿Dónde estás? Ven ya. No seas tímido. Acércate a la luz. Royal Films. Una empresa con mucho cine. Bailao. La luz. Una empresa .